Super Mario Brothers 3 en Aventuras de Niñeras ¿Y dónde está la niñera? No lo sé, pero pienso que tal vez la reputación de Junior la espantó, querida ¡No seas tonto! Junior es un niño maravilloso ¡Gato! ¿Cómo pudiste? Oye, esa es mi cabeza Mario, ¿dónde estamos? Solo hay un modo de saberlo Oye, Mario, creo que ya no estamos en el reino de los hongos Tienes razón, porque si ese no es el puente de Brooklyn, yo no me llamo ¡Ah! ¡Ahí está! Ustedes deben ser las niñeras Me parece que entraron por la puerta de atrás Y me alegro mucho de que sean dos, porque Junior es un poco inquieto Este es un libro para que lo lea, nosotros iremos al teatro Pero no somos... Si quieren, pueden servirse algo de lasaña ¿Lasaña? Pero no somos... ¡Shh! Esa lasaña se ve muy bien Volveremos a las diez treinta Y por favor, bañen a Junior, que pasen buenas noches ¡Felices pesadillas! Pronto, alarguémonos de aquí antes de que cambien de opinión ¡Chispas, hermano! Creo que somos niñeras ¿Qué hacemos primero? ¡Escondidillas! ¡Escondidillas! Juguemos a las escondidillas y ustedes me buscan ¡Noventa y ocho! ¡Noventa y nueve! ¡Cielo! ¡Chispas! Nunca se les ocurrirá buscarme aquí ¡Qué bueno! ¡Lero, lero, lero! ¡Listo o no! ¡Allá vamos! ¡Guau! ¡Este lugar es increíble! ¡Oh, cielos! ¡Bien! ¡Esto sí que es vida! ¡En serio! Espero que los Mario Brothers nunca me encuentren ¡Miren! ¡Qué bien! ¡Esa exacta cabeza de zapato! ¡Eeeeh! ¡Viva! ¡Oh! ¡Qué gusto encontrarnos, chicos! Oigan, ¿quiénes son ustedes y dónde estoy? Estás en el reino de los hongos, niño Yo soy JC Koopa Yo soy Bunny Koopa Yo soy Koopa Cualquier enemigo de los Mario Brothers Por supuesto es amigo de nosotros Oigan, solo en caso de que me sigan esos hermanos tontos ¿Me ayudarían a divertirme un poco con ellos? ¿Sabes una cosa, niño? Acabamos de comenzar una hermosa amistad Bien, si Junior está aquí Ha de estar en graves problemas ¡Alón! ¡Ruigi! ¡Auxilio! ¡Junior! ¿Dónde estás? ¿Crees que deba gritar otra vez? No, ya están siguiéndonos ¡Oh, no! ¡Una planta lanzabolas! ¡Ay, no juegues! ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Pronto, Luigi! ¡Batealas! ¡Aquí va! ¡Primera base! ¡Muy bien! Ahora que si puedes traer a los Mario Brothers aquí Les haremos un truco que nunca olvidarán ¡Mira! ¡Ahí está Junior! ¡Mario! ¡Luigi! ¡Sálvenme! ¡Aaah! Unicopa lo tiene Pues, ¿qué esperamos? Estuvo genial Ya quiero ver el gesto que ponen Están aquí ¡Vamos! ¡Adiós, piñeras! Oye, ¿qué está pasando aquí? Acabamos de conseguir un par de fontaneros niñeras ¿Cómo les ha dado el ojo, chatos? Estamos en un problema gordo, gordo ¡Estuvo súper genial! Sí, pero lo mejor va a comenzar ¡Ey, chicos! Esto es solo por diversión, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Y yo estoy divirtiéndome mucho! ¡Juki! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡Pero es que yo! ¡Pero! Mira, niño Ha sido de mucha ayuda Pero la verdad, Junior No nos agradas mucho Por lo cual los vamos a deshacer de ti ¡Paraquia! ¡Qué malos amigos son esos, Koopa! ¡Tengo un mal presentimiento! Ya quiero regresar a Brooklyn ¿Qué pasa? ¡Mario Brothers! ¿En dónde están? ¡Vaya! Parece que está muy caliente este ambiente ¿Y que aquí se bailara salsa? Si no salimos de aquí rápidamente, Luigi ¡Nos asaremos! ¡Mario! ¡Mario! ¡Estoy atorado! ¡Ya no! ¡Estuvo cerca! ¿Vieron el gesto de ese niño feo y tonto cuando lo mandamos por un tubo? ¡Oh no! ¡Junior podría estar perdido ahí por siempre! Odiaría tener que decir eso a su mamá ¡Con cuidado, panzón! ¡Sin muros colgantes! ¡Enseñémosle a ese monstruo feo las super piruetas de Super Mario! ¡Vamos, Luigi! ¡Claro! ¡Aquí! ¡Súper Mario! ¡Eso es! ¡Bien hecho, Mario! ¿Mario? ¿Luigi? ¿Son ustedes? ¡Mario! ¡Bien, chicos y chicas! ¡El club de copa! ¡Es hora de calentar un poco más las cosas en la tubería! ¡Sí! ¡Esa lava caliente acabará con esos malditos fontaneros y con ese chico de Brooklyn! ¡Gracias! 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 ¡Volvimos a mi cocina! ¡Increíble! ¡No, no! ¡Ya llegamos! ¡Oh, oh! Si no me daño ahora, mamá nunca dejará que vuelvan a cuidarme Papis, eso es si ustedes quieren ¡Contén la respiración! ¡Vas a zambullirte! ¡Junior! ¿Dónde estás? ¡Mi Junior! ¡No puedo creerlo! ¿Hicieron que tomara un baño? ¿Creen que el viernes podrían volver a cuidarlo? ¡Corre! ¡Sería super!